Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constancia Gómez, muchas gracias por estar con nosotros y hoy quería hablarles de qué hacer cuando tenemos temas de calores con la menopausia y cómo los aceites esenciales pueden ayudar para esos calores. Acá tengo mi divino difusor en mi rincón, acá tengo todos mis aceites atrás. Bueno, un aceite que me ayuda mucho a mí, que quería compartir con ustedes, es el Ylang Ylang. El Ylang Ylang es buenísimo y tiene un aroma súper frutal. Mucha gente dice que el Ylang Ylang es afrodisíaco y ayuda para conectar con el tema de la pareja, pero también ayuda a nivel de la mujer. Lo bueno de todo es que cuando yo hablo de aceites esenciales, siempre estoy hablando de la marca Adoterra y la verdad que yo no me hago cargo de otras marcas, ya que muchas otras marcas, yo no sé la verdad lo que hacen, pero yo sí sé lo que hace Adoterra. Y Adoterra tiene muchos convenios con muchos países en donde Adoterra ayuda al granjero a salir adelante, no solo educando, sino que también financiando proyectos de agua potable, escuela para los chicos y un montón de situaciones increíbles que la verdad espero tener la oportunidad de poder llevar a mi hija a África con la... ayudar con Adoterra porque es una cosa que me encantaría. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Unos aceites que son buenísimos, buenísimos, es el Lifelong Vitality, que son las tres vitaminas que tiene Adoterra que están en oferta. Estuvieron en oferta el día del cumpleaños de Adoterra, yo no sé si están ahora, pero es Omega, después voy a buscar qué son, pero los miedos están abajo. Una cosa que ayuda es cuando tenemos el tema de los calores, de la menopausia, es usar el PV Assess por 20 días y ver cómo estamos y luego retomarlo por 20 días. PV Assess. La otra cosa que ayuda es el Ylang Ylang, también ayuda a mucha gente que tiene problemas con el cabello en la menopausia, poniendo dos gotas de Ylang Ylang en el shampoo, ayuda a la caída del cabello. El Ylang Ylang es un aceite buenísimo que ayuda al equilibrio hormonal que está todo desvariado cuando tenemos la menopausia. Entonces, esto se puede poner con aceite de coco fraccionado, en un rolón virgen, en la planta de los pies. Podemos hacer 10 gotas de Ylang Ylang o 15 y el resto de aceite de coco. Lo podemos poner en la planta de los pies, lo ponemos aquí en las muñecas o detrás de las orejas. También el Ylang Ylang ayuda para la presión sanguínea. Y también otro aceite que no tengo más es el tema del geranio. El geranio también es un aceite conocido por ayudar al equilibrio emocional. El Ylang Ylang o el geranio también se pueden poner en el difusor. Y podemos ponerlo en la crema de doTERRA que es inolora. Podemos poner unas gotitas de crema de Ylang Ylang o de geranio. También se puede poner en un frasquito con coco fraccionado, en un rolón. El Ylang Ylang es buenísimo para también conectar con la pareja cuando estamos en esa situación de que no nos sentimos sexys. También ayuda. El geranio crea confianza y ayuda al equilibrio emocional, como ya lo dije antes. Otra cosa que se puede usar es el Clarical, que es un combinado que doTERRA tiene que lleva lavanda, bergamota, hinojo y salvia. El Whisper, que yo no lo tengo más, también dicen que es un aceite afrodisíaco. Cada persona que usa el Whisper va a sonar distinto, ya que cada persona tiene su propio olor, ¿verdad? Así que lo que sí, también se puede usar el Clarissage. El Clarissage, la única recomendación que tiene es que mujeres embarazadas no lo pueden usar. No es recomendable. Así que el Clarissage se puede tomar en una cápsula vegetal, como estas. Así que bueno, espero que esto les haya servido. El PB Assist, cada 20 días. El Clarical es uno que siempre yo lo llevo en mi Pack to Go. Lo tengo en el carro. Es buenísimo también para la gente que tiene dolores hormonales. Y vos cómo te lo pones de ovario a ovario cuando te vas a dormir, varias veces durante el día. Así que si esto te sirve, compartí el video, contame en qué te puedo ayudar. Y espero que estas pequeñas ayudas te ayuden con el tema de los calores. Muchas gracias y las espero en el próximo video. Adiós.